En el municipio de Temazcal, Tepec, cada vez son más las obras que se vuelven realidad. Esta vez fue en la comunidad Manzana del Jabalí, donde se entregaron 400 metros cuadrados de concreto hidráulico. Él va muy bien en sus obras, va quedando bien con todo y hasta ahorita yo creo que va bien. Le da un agradecimiento. Se lo agradezco de mi parte y gracias por quien se ha dejado buen trabajo. Durante una gira de trabajo, el alcalde Carlos González Berra también visitó la comunidad de Cieneguillas de Labra, en donde de igual manera entregó la pavimentación de un camino, el cual se había convertido en prioritario para los habitantes de este lugar. Aquí sube gente para el panteón, para algún difunto, pues no hay ni por dónde caminar. Porque en tiempos de aguas no suben los camiones, algún carrito no subía, ahí se quedaba atorado. Ahora sí que le echamos ganas y el presidente nos echó la mano. Sí, son comunidades muy distantes a la cabecera municipal. Entonces hoy nos hemos propuesto en esta administración, pues estar muy de la mano hacia con las autoridades auxiliares, hacia con la ciudadanía, para poder llegar al punto principal de sus necesidades. Gracias a él se han hecho varias obras y estamos con la ilusión que siga trabajando y apoyando a todas las comunidades. Y lo mismo ocurrió en Manzana del Pedregal, por lo que el presidente municipal se dijo satisfecho con el trabajo realizado por su administración. Pues es gratificante ver la transformación de lugares ya de difícil acceso, de terracería de toda la vida. Y que hoy en mi administración se hayan convertido a concretos hidráulicos con una vida útil de más de 10 años. Entonces seguro estoy que estamos dejando una marca de progreso, una marca de trabajo en gran parte del municipio de Tamascaltepec. De Burbana Noticias.